Creer en sus profetas, sábado 6 de marzo 2021, Oseas 14 Arrepentimiento y restauración. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Tomen con ustedes estas palabras y vuelvan al Señor. Díganle, quita toda la iniquidad y acéptanos con benevolencia. Te ofrecemos el fruto de nuestros labios. No nos librará Asiria, no montaremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su infidelidad. Los amaré generosamente, porque mi furor se habrá apartado de ellos. Yo seré Israel como el rocío. Él florecerá como el lirio, y echará sus raíces como el líbano. Sus ramas se extenderán. Su esplendor será como el del olivo, y su fragancia como la del líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Cultivarán el trigo, y florecerán como la vid. Su fragancia será como el vino del líbano. ¿Qué más tiene que ver Efraín con los ídolos? Soy yo quien le responderá, y velará por él. Yo soy como el ciprés verde, debido a mí será hallado fruto en ti. ¿Quién es sabio para entender estas cosas, y prudente para que las conozca? Ciertamente los caminos del Señor son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. El ministerio de curación, capítulo 39. El conocimiento comunicado por la palabra de Dios. La educación de la vida eterna. Nuestro trabajo en esta vida es una preparación para la vida eterna. La educación empezada aquí no se completará en esta vida, sino que ha de continuar por toda la eternidad, progresando siempre, nunca completa. La sabiduría y el amor de Dios en el plan de la redención se nos revelarán más y más cabalmente. El Salvador, al llevar a sus hijos a las fuentes de aguas vivas, les concederá ricos caudales de conocimiento. Y día tras día, las maravillosas obras de Dios, las pruebas de su poder en la creación y el sostenimiento del universo, se manifestarán a la mente en nueva belleza. A la luz que resplandece del trono, desaparecerán los misterios, y el alma se llenará de admiración ante la sencillez de las cosas que nunca antes comprendiera. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, mas entonces conoceremos como somos conocidos.